Queridos amigos, soy Teo Hernández, investigador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Estoy muy contento porque de la Filarmónica de la Ciudad de México me invitaron a dar una plática sobre qué cosas son los acervos sonoros, cuál es la importancia de tener la memoria sonora de México y, como eje principal, por supuesto, las grabaciones de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ha hecho una labor importantísima, podría decir, de las más importantes para la música de concierto, para la música clásica de nuestro país. Los espero para una charla que seguramente será del agrado de todos.